...cuánto de pelota, otra vez Solís, viene Braña, Braña, contra González, Braña, George, George Forsyth, hizo una de Sosa, Braña, ¿no? Son movimientos característicos, ¡opa! Se viene Aguirre, se viene Aguirre, Aguirre que va, no puede Clemente Rodríguez, Solito contra el mundo, sigue Aguirre, pasa en velocidad, pasa Fetizo, le pegó... Se salva de milagro, estudiantes de La Plata, si le das un centímetro, es un Fórmula 1. Bueno, es bueno este Aguirre, sin duda, el juego de Alianza lo ha hecho tocar la pelota espaciadamente, pero hay tres, Clemente en el camino, Angeleri también, Verón también, Aguirre de zurda, casi, casi para gritarlo, ahí está Aguirre, ese es el que quiere River, dice Marcelo Benedetto, lo quiere River Aguirre, 26 años, jugó en Francia, qué zurdazo, en el banco lo gritaron, en el banco de Alianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!